Gradescope es el lugar para todas tus evaluaciones. Tu examen final sobre entrelazamiento cuántico. El proyecto de programación sobre abejas y hormigas. Es una plataforma en línea, construida por instructores para instructores, para ayudarte con todos los aspectos de la creación, distribución, clasificación y análisis de tus evaluaciones. Haz evaluaciones en papel, en línea o ambos, y trabaja donde quieras. Si eres un profesor evaluando 10 estudiantes o un equipo de docentes evaluando 1.000 alumnos, puedes ahorrar tiempo, no más problemas con el manejo de las evaluaciones. Coordina la evaluación de preguntas en paralelo o trabaja con la misma pregunta al mismo tiempo. Hicimos que el uso de rúbricas sea fácil y conveniente. Los evaluadores comparten la misma rúbrica y, si se realizan modificaciones, se aplican automáticamente a los estudiantes previamente evaluados. Además, puedes corregir aún más rápido con grupos de respuestas para que no necesites evaluar lo mismo dos veces. Y con un solo clic, los estudiantes pueden obtener retroalimentación detallada, permitiéndoles entender por qué perdieron puntos. Puedes descargar las calificaciones e importarlas en tu boleta, o conectar Gradescope con tu LMS. Regístrate hoy y empieza a evaluar ahora mismo con Gradescope.